Esta semana los reyes cumplen sus bodas de oro. Se casaron en Atenas el 14 de mayo de 1962. El entonces príncipe Juan Carlos de Borbón contraía matrimonio con Sofía, hija de los reyes de Grecia. Fue un enlace que en plena dictadura franquista pasó desapercibido para la mayoría de los españoles, pero fue muy importante en la historia de España y para el futuro de la corona. Informe semanal recordó la boda que se celebró por el rito católico y por el ortodoxo cuando los reyes cumplían su 40 aniversario. Marlene Dietrich murió en su casa de París hace ahora 20 años. El ángel azul, la primera película sonora europea, la convirtió en una estrella del cine alemán y en la actriz fetiche del director Josef Stenberg, que enseguida haría de ella un mito de la gran pantalla. Poco tardó en llamar la atención de Hollywood. Después de la Segunda Guerra Mundial, trabajó a las órdenes de Alfred Hitchcock, Orson Welles o Billy Wilder. También explotó su faceta de cantante, cantó en sus películas y dio conciertos en varios países de Europa, incluido España. Hoy queremos recordar con informe semanal la vida de una de las estrellas de cine de belleza más fría y misteriosa. Murió a los 90 años, el 6 de mayo de 1992. El 17 de mayo de 1997, Loren Kabila se autoproclama presidente del antiguo Zaire. Tras días de combate, sus tropas derrocaban a las de Mobutu, que había liderado el país durante más de tres décadas. Una de las primeras decisiones del gobierno de Kabila fue cambiar el nombre del país, por el de República Democrática del Congo. Su llegada se recibió con esperanza y entusiasmo dentro y fuera de un país muy aislado y prácticamente en bancarrota. Pero esas expectativas de apertura duraron poco. Kabila declaró ilegales todos los partidos, cerró periódicos y puso a sus familiares en puestos importantes del gobierno y del ejército. Fue asesinado cuatro años después, en 2001. Esta semana vamos a recordar el triple crimen que conmocionó a España hace casi 20 años. La muerte en Alcácer de tres adolescentes que fueron violadas, torturadas y asesinadas. Ocurrió en noviembre de 1992 y cuatro años y medio después, el 12 de mayo de 1997, comenzaba en Valencia el juicio por aquellos crímenes. En el banquillo se sentaba uno de los dos asesinos, Miguel Ricard. El otro implicado, Antonio Anglés, estaba en paradero desconocido y aún sigue sin saberse nada de él. El siguiente reportaje que Informe Semanal emitió hace 15 años nos cuenta la expectación que había entre los medios de comunicación de España y del extranjero ante el inicio del juicio por el caso de las niñas de Alcácer.